Con la salida de este capítulo 3 de Poppy Playtime, algo queda muy claro, y es que es uno de los más largos de esta franquicia. Todo esto ya se nos había anticipado por el CEO de Moff Entertainment, y es que si jugamos por primera vez, el recorrido estaría alrededor de 4 horas o más en ser completado. Con lo visto en este capítulo 3 y con el final inesperado de Kissy Missy, es evidente que la historia de la fábrica de Playtime aún no llega a su final. Pero a todo esto, ¿existen indicios de una cuarta entrega del capítulo 4 de Poppy Playtime? ¿Los desarrolladores han hecho mención sobre la producción de este? Y sobre todo, ¿el cuarto capítulo será el último que veremos y será el desenlace que tendrá el protagonista player? Y aún más interesante, ¿esta cuarta entrega saldrá este año 2024? Pues esto lo descubriremos en este video, ya que se ha revelado algo muy importante en el Twitter de Moff Entertainment. Ya sé que hablar del capítulo 4 es muy apresurado, pero seamos conscientes de que la producción del juego de la calidad como este capítulo 3 lleva mucho, mucho tiempo. Pues si tomamos el tiempo desde el primer teaser mostrado el 6 de agosto del 2022, a la fecha del lanzamiento de este nuevo capítulo, tendríamos un aproximado de un año y cinco meses en producción. Y sin duda es algo que desde nuestra perspectiva, que entre mayor calidad, mayor tiempo de espera. Es obvio que para un cuarto capítulo, la espera sería aún más larga. Y esto ha sido muy evidente, pues usuarios en X han mostrado algo como esto. Se supone que el capítulo 4 es el último. Por supuesto les llevará más tiempo que el capítulo 3, es decir, dos años o más. Pero existe un mensaje que podría cambiar la perspectiva del lanzamiento de este nuevo capítulo. E incluso estaríamos hablando que podría salir este mismo año 2024. Así es amigos, parece ser que la producción del capítulo 3 no se desarrolló durante este año cinco meses. Pues este fue producido en menos tiempo del que justo pensábamos. Y como lo dije, esto confirmado por la cuenta de Moff Entertainment. En un mensaje de X donde le responde a este usuario. El mensaje dice lo siguiente. Para contextualizar, el desarrollo del capítulo 3 comenzó en mayo del 2023. Por lo que tuvo un ciclo de desarrollo de ocho meses. ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! Así es amigos, justo esa cara puse cuando leí esto. Esto me llevó a cuestionar por qué desde nuestra perspectiva pareció mucho tiempo de espera. Y es que estamos olvidando una pieza clave en este lapso de tiempo. Y si no han adivinado, estoy hablando de Project Playtime. Esto es muy curioso, porque encontré un patrón en las fechas de cada lanzamiento desde el capítulo 1. Y es interesante como estos lapsos de tiempo rondan entre siete meses de desarrollo. Siendo efectivamente el capítulo 3 con más tiempo en ser creado. Ejemplo, el capítulo 1 tiene una fecha de lanzamiento el 12 de octubre del 2021. Ahora, contemos siete meses adelante. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Qué tenemos el mes de mayo? Así es, es la salida del capítulo 2. Por lo que no pasó ni un año exacto para que tuviéramos la segunda entrega de Poppy Playtime. Ahora, a partir de mayo, contemos siete meses adelante. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Oh sorpresa! ¿Qué tenemos en este mes de diciembre del 2022? Nada más y nada menos que Project Playtime. Como les dije, este patrón de siete meses es muy curioso. Pues prácticamente concuerda con los ocho meses de desarrollo del capítulo 3. Pues si este no se hubiera retrasado, cumpliría exactamente un lapso de siete meses en ser producido. Ahora, ¿por qué parece que pasó mucho más tiempo en desarrollo el capítulo 3? La respuesta es fácil de responder. Todo esto se debe a Project Playtime. Si recuerdan a principios del 2023 e incluso a mediados, estuvieron metiendo varias actualizaciones y fases de Project Playtime. Por lo que cobra más sentido el por qué el desarrollo del capítulo 3 comenzó hasta el mes de mayo. Pues gran parte del tiempo y desarrolladores estaba enfocado en sacar a flote este multijugador. Lamentablemente, todo este esfuerzo parece no ser de gran ayuda, pues en la actualidad el promedio de los jugadores es muy baja. Pero ese es tema para otro video. Otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta son los recientes mensajes del CEO de MOF Entertainment que ha dejado en el Discord oficial. Pues todo indica que ya se encuentra en proceso de planeación este cuarto capítulo. Esto debido a una respuesta que hizo a un usuario de la comunidad, en el cual preguntaba si el equipo de desarrollo se tomaría un descanso después de este tercer capítulo. A lo que Satch respondió contundentemente con un no, seguido del siguiente mensaje. Nosotros estamos a todo vapor por delante. El siguiente será aún mejor. Estos mensajes claramente hacen referencia a la producción del capítulo 4, por lo que muy probablemente y ojalá veamos esta cuarta entrega este mismo año. Y a todo esto, es muy claro que habrá una cuarta entrega de la fábrica abandonada, pues el final donde vemos a Kissy Missy combatir con alguien, nos deja en claro que hay una continuación. Y aquí quiero agregar un dato curioso, ya que se han hecho muchas especulaciones y teorías sobre los gritos que se escuchan, pues muchos teorizan que se trata del mismo Huggy Guggy, y la realidad es que este jumpscare que escuchamos se trata del jumpscare de Kissy Missy. Y aunque canónicamente no lo hemos visto ni escuchado, sí se nos ha presentado en promocionales de mercancía. Dicho este dato curioso, sigamos con la información sobre si el cuarto capítulo será el último. Primero tenemos que un diálogo de Poppy parece afirmar que este capítulo 3, junto con Capnab, es el último obstáculo para enfrentar al prototipo. Pero la realidad es que nosotros como espectadores o jugadores, no tenemos la certeza de qué rumbo tomará esta franquicia y sus capítulos. Ya lo dijeron los fundadores en entrevistas previas al lanzamiento del capítulo 3, en donde los cuestionaban sobre el rumbo que tendría Poppy Playtime, y si existiría una cuarta o quinta entrega. Sé que la historia está lejos de terminar, y hay secciones enteras de Playtime Factory que ni siquiera hemos desbloqueado todavía. Aún queda mucho por descubrir. Ahora, todo esto dicho por el CEO y el cofundador de MOF Entertainment, parece ser que el capítulo 4 llegaría este mismo año, y que no sería la última entrega. Esta información quiero que la tomen como una teoría, ya que no estoy asegurando nada. Toda la información que les mostré es 100% real. Ustedes especulen y comenten qué piensan sobre esta información y sobre el desarrollo de este último capítulo. Yo me despido, esperándolos ver en el próximo video.